¿Qué es el proceso de presentar alguna propuesta o alguna iniciativa en el interés de que este proceso sea lo más ampliamente socializado que sea posible? Así lo solicitaron los partidos políticos y así lo harán los presidentes. La mañana de este viernes 8 de abril, los representantes de todos los partidos políticos en el Estado se reunieron con el objetivo de abordar los temas que integran la reforma política para, con ello, compactar y afinar el siguiente proceso electoral este 2017 y lograr que dicha reforma pueda ir consensuada. En el evento se contó con la presencia del secretario general de Gobierno de Nayarit, José Trinidad Espinosa Vargas, el presidente del Congreso del Estado, Jorge Segura, presidente del PAN en el Estado, Ramón Cambero, Juan Carlos Ríos del PRI, Javier Castellón del PRD, así como dirigentes de otros partidos políticos. El día de hoy estaremos precisamente, podemos de acuerdo, de todos los ejes, de todos los temas que tiene y contempla la reforma política integral, veremos qué temas, en qué temas vamos en común, en qué temas vamos a platicarnos y en qué temas tendremos que ir avanzando. A las 9 y media de la mañana, los representantes de los diversos movimientos iniciaron un diálogo para consensuar los temas para la jornada democrática que se aproxima. De igual manera, partidistas del PRD IPAN consideraron oportuna y correcta la realización de la reunión. Creo que era importante que esto sucediera, esperamos los partidos políticos que se abra un proceso de discusión, de reflexión, que no se imponga una iniciativa de ley del partido mayoritario, sino que se abra a la sociedad y que se abra también a las diferentes expresiones políticas. Yo celebro mucho esta reunión, que el día de hoy inicia, y yo estoy seguro que tenemos que intensificarlas, porque mi propuesta es que podamos tener una reforma o tenemos que tener modificaciones a más tardar el día 17 de mayo de este año. Insisto, esto con el fin de darle certeza a partidos y a aspirantes para que sepan las reglas del juego bajo las cuales van a participar en sus aspiraciones o en la competencia electoral de 2017. José Trinidad compartió sus expectativas para este próximo proceso electoral. Pues que se fríen un poquito los calientes. Creo que el ciudadano merece respeto. Creo que los partidos políticos tienen muy bien fracados los tiempos. Creo que hay que respetar los partidos políticos, hay que respetar los institutos electorales. Y creo que hay que respetar al gobierno, porque parece que hoy la tendencia es golpear al gobierno para crecer en temas políticos. Y eso no beneficia a nadie. Eso perjudica partidos políticos, perjudica la política, perjudica la democracia por intereses políticos. Creo que desde el punto de vista del gobierno, se tienen que respetar los tiempos, se tienen que respetar las instituciones y se tiene que buscar que el 17 sea una elección pactada en el ánimo de que sea respetuosa, muy respetuosa. Y que busquemos acabar, por ejemplo, con las campañas negras, que cada proceso se dan. Y bueno, vamos a coadyuvar y a estar siempre en la idea de que lo mejor, lo que conviene a todas y a todos, son campañas que el ciudadano pueda definir y pueda finalmente ir a elegir. Para Enfoque TV, Genia Carrillo.